La diferencia del juicio oral anterior, donde se presentaban estas pruebas documentales paralelas a los peritos, en este caso la estrategia de la Fiscalía fue la de darle lectura a estas pruebas documentales, que como indicábamos anteriormente son más de 3.200 páginas. Sin embargo, la defensa del exmandatario Ricardo Martínez ha hecho la advertencia de que esta etapa del proceso está viciada de irregularidades por el tema de la cadena de custodia, por la evidente información innecesaria dentro de este proceso, por algunos documentos en idiomas distintos al español y otra serie de irregularidades. Vamos a escuchar lo que dijera a la salida en este receso el abogado Roniel Ortiz en torno a este proceso. Adelante. Las pruebas que ellos tratan de validar las trajo una persona de la calle al proceso y esas pruebas no fueron levantadas como establece la ley por un perito del Instituto de Medicina Legal. Por eso su origen es ilícito, porque nadie sabe de dónde salieron. Lo único que ha constado y que quedó constancia en el juicio anterior es que las creó y que queda en pantalla en los dispositivos digitales, que las hizo Rolando López. Fue el autor de todos los siete cuadernillos. Así que, ¿qué estamos haciendo? Perdiendo el tiempo con un testigo que bajo juramento mintió diciendo que él había obtenido eso o que otra persona se la había dado. ¿Tienen que ser las mismas evidencias que se presentaron en el juicio anterior las que se utilizan en este proceso? Exactamente igual, exactamente igual. ¿Eso está ocurriendo? Eso está ocurriendo, es lo mismo, pruebas ilícitas, no tienen un origen real, no están traducidas, tienen contenidos en inglés, en hebreo, aquí estamos perdiendo el tiempo. Y son montajes de unos supuestos correos, porque ahí no aparece el correo de absolutamente nadie. Y si yo cuando termine la lectura de estos cuadernillos entiendo que van a regresar o van a venir los testigos de la fiscalía, ustedes supongo que preparan contra interrogatorios. La defensa está preparada, ya ganamos una vez, el que gana una vez, gana dos veces. Estamos preparados porque la primera vez, a diferencia de este juicio, es que en aquella ocasión no sabíamos absolutamente nada, porque todos lo habían ocultado. En esta ocasión sabemos todo el pedigrí, todo lo ilícito que hicieron y estamos mucho mejor preparados que antes. ¿Y a ustedes han tenido oportunidad? De acuerdo a la defensa del exmandatario, el resultado de este juicio oral no debe ser distinto al proceso anterior en el que se declaró al expresidente Ricardo Martinelli no culpable. La audiencia se debe retomar hoy a las 2 de la tarde, luego de esa etapa o ese receso que se determina para almorzar y se debe culminar a eso de las 6 de la tarde. Desde el sistema penal acusatorio...